Tras las quejas que hay de la ciudadanía sobre pues algunos transportistas que señalan les cobran por pasar sobre la carretera municipalizada, bueno, el ingeniero Enrique Guzmán Arroyo, director de tránsito municipal, indica que ellos no les están cobrando cuota, son, bueno, pues es transporte público del estado, así como tránsito del estado, estos últimos se colocan regularmente allá a la altura de la localidad El Remanso. Yo quiero dejar muy en claro que el hecho de que un transportista de carga pase por nuestro municipio, por las carreteras que tienen que transitar por nuestro municipio, no tienen por qué pagar un solo peso partido por la mitad. Ahora, ¿quiénes aportan al municipio? ¿Quiénes pagan un permiso de carga y descarga? Los que convergen, los que trabajan aquí, los que usan las vialidades municipales, los que tienen que pasar a la zona centro, los que tienen que pasar a cierto punto de la ciudad. ¿Por qué? Porque el pasar a la zona centro nos obliga a nosotros a tener que decidir en qué horarios pueden o no hacer sus servicios de carga y descarga para no aglomerar y no causar caos vehicular en la zona centro y en el primer y segundo cuadro de la ciudad. Por eso quienes, de una u otra manera, están trabajando y colaborando con el ayuntamiento, pasan a la dirección de tránsito, sacan un permiso de carga y descarga, ese permiso se paga en Tesorería Municipal y posteriormente nosotros se los extendemos. Pero resulta que ha habido algunas quejas de que le cobran a la gente que transita por tanto ayuda. Yo quiero decirle que nuestro alcalde está muy preocupado por ese tema y ya se acordó que la Contraloría, un área distinta a la dirección de tránsito, sea quien vigile, quien esté atento a este reclamo. Si hay algún ciudadano que está inconforme porque alguien le está cobrando un paso de manera, valga la expresión, de manera mal hecha, podrían denunciar a la Contraloría Municipal y la Contraloría tomará cartas en el asunto para sancionar o para verificar si la acción que se está haciendo está dentro del marco legal. Pero hay algo muy importante que también tenemos que decir, la mayoría de los vehículos que se están parando y que vienen de fuera, lo realiza la Dirección de Transporte Público y Tránsito del Estado.